La Vaca Lola La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah Es Lulu Kids Compañía Brazos extendidos Compañía Brazo extendido Compañía Brazo extendido Pueño cerrado Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Atención Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Compañía Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Cabeza hacia atrás 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 Piede pingüino Lengua afuera Música Na na na, na na na, na 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 na